Paran dos personas en moto, una se aleja del negocio y la otra persona queda de campana. O sea, en realidad eran tres y entran dos al negocio. El primero entra, se viene hasta este lugar del sector del negocio, le apunta, saca un revólver, un arma de mano, le apunta en la cabeza, le hace tirar al piso, saca de la plata de la caja, de otra cajita más que tenemos atrás, de acá atrás. Y como es que se llama, y después le saca las pertenencias de los bolsillos de la campera, le saca celular, cigarrillo, o sea, no sé. Fue bravo. Sí, sí, deben haber tardado tres, cuatro minutos acá adentro. Y anteriormente habían venido a preguntar por un tipo de mercadería, a ver si había alguno para asesorarse. En ese momento cuando mi señora estaba sola, aprovecharon la bola. Y yo vengo circulando con la camioneta, cuando veo el movimiento trato de seguirlos, pero en la moto se me dispararon, se me fueron a Mércoles. ¿Y los tres en una moto? Tres en una moto 110, una moto roja. ¿Y a cara descubierta entraron? A cara descubierta, tenían el casco montado hasta acá nada más, campera, tenían... Una era una persona mayor, unos treinta y pico de años, y el otro era un pibe. ¿La agredieron a tu señora? No, golpear no la golpearon, no, no, la asustaron nomás, la hicieron tirar al piso, primero la apuntaron en la panza, después la apuntaron en la cabeza, y la dejan con la cabeza contra el piso, con el revolver en la cabeza. Mientras el otro se servía... Se sirvió todo lo que era del negocio, lo que era la plata, el celular, o sea... Te digo más, hasta los cigarrillos en el bolsillo le sacaron. ¿El lugar complicado? ¿Ya habían tenido algún hecho similar? No, nosotros hace poquito que abrimos el negocio, o sea... Más o menos calculábamos que en algún momento determinado nos podría llegar a tocar, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que no nos toque nunca, viste. Y esta vez nos tocó. Y esta vez nos tocó, o sea, eso te desanima un poco. Te guardo un poco, ¿no? Y en tan poquito tiempo que hace que estamos, o sea, ya te digo que te entren así a la una y media de la tarde, ¿no es que vino a las diez de la noche? ¡Gracias! ¡Gracias!